Damos inicio de inmediato a este espacio informativo presentándole videos que se han vuelto virales a través de las redes sociales de las coronafiestas de los famosos en un reconocido hotel capitalino en las últimas horas. Vamos a ver en pantalla las imágenes de lo que ocurrió la noche de ayer en un destacado hotel de la capital, una zona exclusiva en Tegucigalpa. Y así es como se da el regreso a la nueva normalidad, Daneida Valle, con estas fiestas como si nada pasara, como si no hubiera pandemia. Eso es lo que está ocurriendo. Recordemos también que hay una ley de uso obligatorio de mascarilla, pero esto no se está cumpliendo. Claro que sí, es una fiesta entonces sin permiso, se podría decir. Lo criticable aquí sería entonces el por qué no se usa mascarilla si ya es una ley en Honduras. Y una de las medidas del gobierno para poder protegerse contra el coronavirus. Vamos también a leer comentarios, Andrea, acerca del gremio médico que se ha indignado después de que estos famosos o personas de medios de comunicación, de la farándula, algunos influencers estaban haciendo tremendo fiestón en un hotel de la capital sin mascarilla y bajo la normalidad que se podría ver en tiempos donde no hay pandemia. Recordemos que también esto es parte de los protocolos de apertura económica y que se está permitiendo ya a los bares, discotecas y estos centros de hoteles la apertura de estos sitios. Sin embargo, se mencionaba que bajo las estrictas medidas de bioseguridad ya establecidas por las autoridades de Sinajer. Pues eso es lo que ha ocurrido en este hotel capitalino y una doctora ha sido quien nos ha hecho llegar estos videos y también ella misma le reclamó a la persona que subió estos videos a la cuenta de red social personal, que es Alan Mancía, ella le envió un mensaje diciéndole, soy médico y me duele ver cómo nuestro sacrificio, cansancio y exposición a ustedes les vale, con cero medidas de bioseguridad, en tremenda borrachera, en pandemia, les dice ella. Todos son unos irresponsables que no piensan en sus familias y en el personal médico que está día y noche luchando por salvar la vida de los familiares, de personas sin un gramo de sentido común, exponiendo a mi familia de enfermarlos por ustedes ignorantes, le dijo a través de la red social de Instagram, donde fueron compartidos estos videos anoche. Pues él le ha respondido de manera, podemos decir, malcriada a la doctora y le ha dicho, bueno, si es doctora, me imagino, usted sabía a lo que se iba a dedicar o hasta ahorita se dan cuenta. Así que póngase a trabajar, que para eso le pagan su buen dinero, cada quien es responsable de sus actos, o usted también se cree consejera social, le ha dicho, o esperas que el mundo se paralice totalmente, mejor póngase a hacer lo que usted necesita hacer y no hable y le dice la palabrota. También le mencionó, si no te gusta, puedes dejarme de seguir, la vida seguirá igual de linda. Lo que vos seguirás es amargada tratando de controlar a la gente, eso es imposible, espero lo sepas porque si no tenés cerebro, para eso como doctora has de ser y le menciona otra palabrota también. Pues esto es lo que ha ocurrido y ella también le ha respondido, se ha generado polémica por esos comentarios, pero también esos videos dejan mucho que desear en cuanto a las medidas de bioseguridad y el distanciamiento que ya ha sido establecido por las autoridades del gobierno.